Y se te ve en la cara que no quieres parar La noche comenzando y tú pidiéndome más Si todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío Mami yo no tengo a otra, yo solo quiero estar contigo Dale mami ven y para, hablemos cara a cara Dime si nos vamos juntos, yo también te tengo ganas Dale mami ven y para, hablemos cara a cara Dime si nos vamos juntos, yo también te tengo ganas Móntate en mi tren, que a ti te gustan los días cien Mami, aquí tú estás bien, invita a tus amigas también Dale, muéntate en mi tren, que a ti te gustan los días cien Mami, aquí tú estás bien, invita a tus amigas también Dale, party, 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 ah Es lo que tú quieres mami Party, 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 ah Entonces vámonos de party Party, 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 party Eso es lo que tú quieres mami Party, 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 ah Y de que llegó tú dale Chicita, pégate a papi que la vas a pasar muy bien Que quiero enredarte en mi juego, I don't wanna be your friend Si quieres ponos en locura, dale, ven, quitándote sostén Que yo sé que estás bien dura, sígueme los pasos, ven, ven Móntate en mi tren, que a ti te gustan los días cien Mami, aquí tú estás bien, invita a tus amigas también Dale, muéntate en mi tren, que a ti te gustan los días cien Mami, aquí tú estás bien, invita a tus amigas también Dale, party, 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 ah Es lo que tú quieres mami Party, 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 ah Entonces vámonos de party Party, 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 ah Es lo que tú quieres mami Party, 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 ah Y de que llegó tú dale Dale, no perdamos el tiempo amor Esto será entre tú y yo Te imagino en mi habitación Desnudos y perdiendo el control Dime si estás ready mami Party, 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 ah Es lo que tú quieres mami Party, 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 ah Entonces vámonos de party Party, 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 ah Es lo que tú quieres mami Party, 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 ah Y de que llegó tú dale Móntate en mi tren Que a ti te gustan los días cien Mami, aquí tú estás bien Invita a tus amigas también Dale, móntate en mi tren Que a ti te gustan los días cien Mami, aquí tú estás bien Invita a tus amigas también Dale You know, bebé Frankie Ray in the house Mami Otra vez El papá de los pollitos Dale Mami Dale Mami Dale Dale Mami Mami Dale Mami Dale Mami Dale Mami 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 Gracias.